La Hermandad del Rocío de Marchena ha organizado una jornada de convivencia con la que además recaudar fondos para los afectados por la guerra de Ucrania y Rusia. Se pretende así colaborar con todos los damnificados recaudando ayuda económica, solidarizándose y ayudando de esta manera a los exiliados. Así, durante la tarde del sábado 19 a partir de las 4 en la Casa Hermandad del Rocío se podrá hacer entrega en una urna de donativos con destino a Ucrania, mientras que se ofrece una merienda con buñuelos a los asistentes.